Un gran sacrificio que hizo por su mejor amiga dejó como resultado una traición. ¡Que pasen las litigantes! Esta es la demandante, Mariana López, quien le exige a su ex mejor amiga que le pague los 1.500 dólares que ella gastó en su cumpleaños. Esta es la demandada, María Eugenia Aquino, quien aduce que no pagará nada porque la demandante le estaba haciendo un regalo. Un cordial saludo y bienvenidas a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Mal. Ok. Mariana, tú eres la demandante. Explica la demanda con detalles y me dices lo que pides. Muy buenas tardes, señora jueza. Buenas tardes. Yo vengo aquí porque esta muchacha que está aquí se decía ser mi mejor amiga. Mi mamá y su mamá eran como hermanas desde pequeñas, se criaron. Luego nos vinimos a este país y nunca perdimos la conexión. Ella y yo desde kinder estamos juntas. Íbamos al mismo colegio. Estábamos en clase de natación. Íbamos a todos juntas. Luego valé. ¿Son como hermanas? ¿O eran como hermanas? Éramos. Hasta que un día ella cumplió 15 años, que fue el 11 de septiembre. Yo tengo 16, ya me hicieron mi fiesta. Fue su cumpleaños y como ya saben, el 11 de septiembre fue cuando pasó lo de las torres gemelas. Ella tenía un pariente que trabajaba en las torres gemelas. Le afectó más de la cuenta porque su pariente estaba ahí. Lamentablemente falleció y los padres cancelaron todo. Su fiesta cayó día martes porque fue el 11 de septiembre, pero se le iban a celebrar el sábado. Pero con toda la tragedia no pensaron en celebrar. Claro, un familiar allí, pues suspendieron en... Ok. Exacto. Entonces, yo empecé a ahorrar y ahorrar y ahorrar para hacerle su fiesta. Entonces, yo agarré todos mis ahorros que había ahorrado durante todo este periodo para hacerle la fiesta a ella. ¿Cuánto? 1.500 en total. 1.500. ¿Entonces? Entonces, la fiesta empezó, todo iba súper bien, las canciones empezó. Fue de 9 a 3 porque a las 3 se tenía que entregar el salón. Entonces, empezó a las 9, entonces pasaron de 9, fueron 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, yo tengo un novio y estoy saliendo... Bueno, estaba, ya no, ya terminé con él. Teníamos un año y medio de estar saliendo. Me llevaba súper bien con él, siempre salíamos los 3. Todo estaba súper espectacular entre nosotros. Hasta que en la fiesta, yo voy un momento al baño, ah, tocan la canción preferida de ella, que era de Sun by 4, y la tocan. Y yo como, o sea, ¿qué más me costaba? Ya que le había dado todo el dinero en su fiesta, le presté a mi novio, porque en ese momento ya no tenía novio, para que bailara esa canción que le fascinaba. O sea, yo nunca pensé lo que yo iba a hacer. Entonces, estaba bailando y en ese momentito yo iba a ir al baño. Yo fui al baño y cuando regreso, abro la puerta del salón y lo primero que veo enfrente a mi cara es él y ella besándose. Mentira, tú no viste nada. Ah, no viste nada. No, no viste nada. No, vi la luz que se prendía ni se paraba. No, vi la luz que se prendía ni se paraba. No, vi la luz que se prendía ni se paraba. No, vi la luz que se prendía ni se paraba. Bien que lo vi, bien que lo vi. María Ana, tú segurísima que vistes a tu amiga besándose con tu novio, pero un beso romántico de la boca. Yo no me estaba besando con él, señora jueza. Yo no me estaba besando con él. Es ella que dice que me vio besándome a mí y yo con él no me besé. Es que ella es demasiado celosa Ella siempre me ha tenido envidia a mí por todo Chica, pero cómo tú vas a decir eso Si esta niña sus ahorros los utilizó Para hacerte una fiesta a ti Yo no le pedí a ella que utilicen Es una mala agradecida, señora juez Es una mala agradecida Que no estamos hablando de que tú le pediste o no Fue que ella lo hizo A mí me nació hacerlo Ella era la mejor amiga Compartir todo con ella Nadie se pidió que haya gastado nada por mí Pero mira qué buena amiga resultó No era para que me pagaras besando Con mi novio ¿Y qué pasó entonces? Y nada señora juez O sea yo no podía creer que mi mejor amiga Era como mi hermana Con mi novio que tenía un año y medio Yo lo amaba Mariana yo no me besé con tu novio Ella jura que yo estoy ciega Yo no me he tomado alcohol Y como molesta eso Como molesta cuando le niegan a uno Una cosa que uno ha visto con sus propios ojos Y es que cree que yo soy estúpida Yo no soy ninguna estúpida Tú eres la por haber hecho eso con él Sí, tú eres una ciega Ok, ok Sin insultarse ¿Qué pasó? Yo lo primero que se me ocurrió Fue agarrarla a ella Y le destrocé el vestido Que yo había pagado ¿Le destrozaste el vestido? Señora juez O sea Ella con mi novio Toda la fiesta se quedó viendo Qué pena pasé ¿Y qué pena pasé yo Cuando ella me rompió el vestido Enfrente de todo el mundo? Pero fue su culpa Fue su culpa Yo no besé a tu novio Fue su culpa Fue su culpa Ella lo besó Y él también es culpable Porque yo a él no le quito la culpa Si él me hubiese querido tanto Muy bien hecho Muy bien hecho Porque él tiene tanta culpa Como ella Yo lo sé, señora juez Claro Bueno, ¿y qué hablaste con él? ¿Destrozaste el vestido? Aquello se acabó Como la fiesta en Guatá Voté a todo el mundo De la fiesta Entonces ella me dice Mique, fue mi culpa Porque yo voté toda Y no me quiere pagar La deuda que me debe ¿Y por qué tengo que pagarte Por algo que Jim Ni siquiera te pedí? Pero bien que la disfrutaste Bien que bailó De nueve, bailó cinco horas Pero yo no te pedí Ningún dinero para que tú nada Ninguna fiesta Mira, yo no le hubiera cobrado Ni un centavo Si yo nunca me hubiera Seleccionado con mi novio O sea, yo no tenía Yo no te pedí nada Aunque no me lo haya pedido Es que no entiendo Es que no estás entendiendo No me lo sé con el novio Ok Entonces tú vienes a exigirle a ella Que te devuelva los mil quinientos dólares Que tú le regalaste Para la fiesta Eso es lo que yo digo Si ella me los regaló ¿Para qué quiere que se los devuelva? Porque tú la traicionaste Ay, porque me pagaste Es muy bonito besarte Porque tú la traicionaste Yo no te pedí Que me dieras nada Sí, no, pero tú la traicionaste Porque una amiga no No se ve ese con el novio De su amiga Imagínate Que yo no lo habíamos vivido Ella no era solo mi amiga Crecimos juntas O sea, ¿qué es eso? O sea, ni mi amiga Pude confiar Se lo di cinco minutos Para que bailara una canción No lo toqué Es lo que todavía Tú no me terminas De entender Bueno, entonces ¿Qué fue lo que dio ella? Espejismos Yo no lo toqué Al novio de ella No, no Ella se lo está inventando María Se lo está inventando Y sí, porque yo Al novio no lo besé Yo bailé con él Pero yo no lo besé Ella siempre ha sido así Señora jueza Ella ya lo hizo Y Ricky Y Ricky ¿Qué es Ricky? Ah, yo no tengo la culpa De que Ricky se haya fijado En mí antes que tú Porque tú pareces Una bolsa de papa Oye, para allá Ahora sí Ahora sí Yo no te hubiera pagado Esa peluca Ahora sí Oye, no Mi pelo, mi pelo No, no No, no No, rubia, teñida Estúpida No me empujes Tú no me empujes a mí Mira Ya Ok Te voy a advertir esto Mariana Los regalos Casi nunca tienen Un carácter devolutivo Pase lo que pase Duélale a quien le duela Yo comprendo Que tú te sientes Traicionada por tu amiga Pusiste todo tu esfuerzo Toda tu fe Toda tu ilusión Para que ella también Tuviera una fiesta Como la tuya Pero Un regalo es un regalo ¿Sí? Bueno Vamos a hacer el receso Y veremos eso Después que hablemos Con el testigo Vamos al receso Después de la pausa Qué estúpido ¿Qué haces? Mariana 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 demanda A su mejor A su ex Mejor amiga María Por la suma De 1500 dólares Dinero que ella ahorró Para darle una fiesta De 15 años A ella Y en dicha fiesta Se encontró A su mejor amiga Besándose Con su ex Novio Traición que aún Queda en duda Porque ella lo niega Y fíjate Caramba Yo no estoy diciendo Que tú No estés diciendo La verdad Pero si cabe La posibilidad Que uno Entre a un lugar Que no puede estar Iluminado Como está iluminado Este set ¿Sí? Y no vea Bien claro Y quizás Veas algo Y te parece Y quizás No pasó Cabe El error Mariana Vamos a hablar Con el testigo Que tenemos aquí A ver Cómo me ayuda A esclarecer La situación Del beso Que para mí Es El punto Clave De este caso ¿Se dio O no se dio Ese beso? Vamos a averiguar Ignacio Pasa el testigo Hola Bienvenido Tu primer nombre No lo hagas Estúpido ¿Qué haces? Mariana Te quiero Abrazándola ¿Por qué no vas A la besa Ahorita que estoy aquí? ¿Por qué no vas A la besa Ahorita que estoy aquí? Ah pero Hay que yo me devuelto Para que tú Si vayas Y la beses Por favor Cálmate Bécil Estúpido Muérete Cálmate Ve y bésala Ok Mariana Vuelve a tu podio Por favor Mantén tu dignidad Que la has sabido Mantener muy bien Durante todo el caso Manténla hasta el final Mantén tu dignidad Mijita Manténla Que es lo más grande Que tiene una mujer En esta vida Su dignidad ¿Cómo es tu primer nombre? Willy 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 Tú eras El ex novio De Mariana Así es Señora juez Y ella cuenta Que ella le celebró Los 15 A María Y tú estuviste Presente Durante esos 15 Eso es muy cierto Y llegó un momento Donde hubo una pieza Que ustedes bailaron Tú y María Bueno Todo empezó así Yo Vaya Yo la quiero mucho A ella ¿A quién quieres mucho? A Mariana Ella lo sabe Se lo he mostrado De una y mil maneras Y Ya no hayo De qué manera Pedirle perdón ¿Perdón por qué? Por lo que yo le hice ¿Qué le hiciste? Darle un beso A su mejor amiga ¿Y por qué la besaste? Están mitiendo Señora juez Están mitiendo Ey Todavía tiene el descaro De pararse Por favor Déjame hablar Déjame hablar Déjame hablar No me da pena Que le esté diciendo Que besó mejor a mí En la vista Que yo le hice Déjame hablar Por favor Pero hija ¿No te parece mejor Que él admita? Porque de esa manera Tu visión Fin y a cabo No está mala No cometiste un error Y después Se está dando cuenta Que la mala ¿Quién tuvo la culpa? Yo no fui sola La que lo besé Yo no fui sola La que lo besé A él Y yo no le quito El culpabilidad Por algo lo dejé María ¿Por qué tú eres Tan mentirosa? Permiso señora juez Ya quedaste de mentirosa Entonces Como le iba diciendo Cuando ella Se acercó a mí A bailar conmigo Ella pegó su mejilla A mi cara Y después me besó El cuello Yo no te besé A ningún cuello Y me dio un beso Ok Lo vas a seguir negando Sí Willy Gracias por tu testimonio Me ha servido de mucho Si nos esperas afuera Te lo agradecería Para entonces yo poder Preparar la decisión De este caso Es Es verdad que los regalos No se cobran Tienes todo Te lo estaba diciendo yo ¿Verdad? No se cobran Pero Aquí en sala de pareja Tenemos una jurisdicción Muy especial Porque no solamente Tomamos en consideración Las leyes Tomamos en consideración También Que algunas veces Las leyes Se interponen A la justicia Entonces la justicia Rige Porque la justicia Debe regir En todo Lo que tenga que ver Con el orden Entre los seres humanos Y el orden Entre los seres humanos Incluye Los aspectos emocionales Y sentimentales También ¿Tú me entiendes? No dices tú Que tú no se lo pediste No Tú no se lo pediste Pero sí que lo gozaste ¿No? Sí lo gozaste Yo no se lo pedí Y además no gocé nada Si ella me rompió Todo el vestido Y me hizo quedar mal Enfrente de todo el mundo Después de cinco horas De vacilón y festejo ¿Y qué tienes? ¿Verdad? Pero me hizo pasar La pena al final Y bien merecida Y bien merecida Tú no hubieras pasado No Tú no me hiciste pasar Más pena pasé yo Que tú estando mi novia Enfrente de todos nuestros ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Mariana Silencio Solo reaccioné Por haber mentido aquí Frente a nosotros Y habernos hecho perder El tiempo a nosotros Aquí Y no tener Y no tener integridad Como ser humano Te ordeno que le pagues 750 dólares a ella Que es la mitad De los 1500 Porque los otros 750 Es lección que tú tienes que aprender Para que no seas tan confiada He dicho En menos de un mes Caso cerrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!